Bueno, el domingo a la madrugada se toma conocimiento de que un vehículo había volcado sobre la Ruta Nacional 8 en el kilómetro 406, por eso se deriva personal de policía caminera al lugar al llegar con Tata que había tumbado una Toyota Hilux de color gris con cuatro ocupantes. Estas personas, no es cierto, son sacadas por el personal de bomberos voluntarios trasladadas al hospital local, sería una persona de 49 años con sus tres hijos de 16, 15 y 13 años de edad. Dos de estas personas sufrieron fracturas, uno traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y la otra persona, no es cierto, no tenía lesiones. Están todos fuera de peligro, asimismo fueron trasladados al hospital de Río Cuarto para que tengan mayor atención. Todos son oriundos de la localidad de Elia María y se dirigían a Córdoba a ver el partido Boca Racia. ¿La causa que hubo causado esto? ¿Porque hubo un solo vehículo involucrado? Sí, efectivamente. Bueno, esa hora es donde más llovía aquí en la localidad, o sea que, digamos, el hecho se debe haber dado por la cantidad de agua en la ruta y, bueno, le ha sacado de las manos el vehículo al conductor, nada más. ¿Las medidas de seguridad, cinturón, todo eso, venían en condiciones? ¿Quedaron fuera del vehículo las personas o fueron rescatadas dentro? No, estaban en el vehículo. Yo creo que justamente el uso de cinturón y de Airbike fueron los que evitaron que esto fuera una tragedia, no es cierto. Si usted ve el estado que quedó el vehículo, se va a dar cuenta. ¿El vehículo ha sido trasladado aquí a la dependencia? Sí, está aquí en el patio secuestrado a disposición de la fiscalía.